Mire, ya el juez con jurisdicción nacional está desarrollando la audiencia inicial en la causa que se le siguen al menos 15 personas más. Estamos hablando que son 15 del sector del negrito y sobre la cual pesa una gama de acusaciones dentro del requerimiento fiscal. Vamos a comenzar que esta audiencia es contra Alfonso Meraz Ramírez, Quintín, Juárez Úniga, Vicente López Hueso, Efraín Ratliff Hueso, Héctor Aníbal López Barahona, Oscar Manuel López Contreras, Adonis Humana Pineda, Héctor Rodolfo López Borja, Sosman, Ebenor Santos Carrillo, Cristian Eduardo Maldonado Oliva, Edwin Noé, Erazo Hernández, José Rubí Palencia Lara, José Odaira Ávila Quesada, Eber Noé, Oliva García y Nectalí Miranda Ayala. A estas 15 personas se les supone responsables del delito de asociación ilícita y en forma separada por grupos, digamos de tres, de dos, de uno, están por el delito de asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de al menos 10 personas y de un testigo protegido, que es el que quedó vivo y es de los cuales dio el testimonio al Ministerio Público. La semana pasada se comenzó a desarrollar una serie de exhumaciones, ya se realizó todo este trámite y estas pruebas también van a ser incluidas en esta audiencia inicial. Entiendo que el Ministerio Público solicitó se practicaran estas exhumaciones, el juez con jurisdicción nacional las aprobó, hasta el día de ayer se estaban realizando y según la información son siete exhumaciones que se realizaron. ¿Cuál podría ser la pena a la que podría enfrentarse cada una de estas personas, ya que estarían involucrados en el asesinato de al menos 10 personas? Bueno, mira, ahí es de contabilizar los años a través de reclusión por el código penal y en ese sentido recuerde que el delito de asesinato pega hasta 30 años, que es la pena máxima. Entonces, habría que hacer un cálculo. Todas estas personas hasta el momento son inocentes, hasta no sean vencidas en juicio. Eso hay que ponerlo en claro. Claro, posiblemente se les puede decretar un auto de formal procesamiento. No significa que tengan la culpa, sino que están asegurando que ellos permanezcan dentro de una instalación como un presidio para que estén presentes en el juicio. ¿Cuándo podríamos tener el resultado de la audiencia ya? Mire, este es un juicio muy complejo por la cantidad de personas y por la gama de pruebas testificales, documentales y periciales que tiene el Ministerio Público, igual cantidad han de tener los defensores que son privados y públicos. Muchísimas gracias a Ruy Ibarahona, portavoz del Poder Judicial en la zona norte del país, que nos brindaba todos los detalles acerca de la audiencia inicial que se está llevando a cabo en contra de estas 15 personas.